hola a todos qué tal me acaba de llegar un paquetito y bueno vamos a verlo el paquetito me ha llegado de punto de cruz y arte vale apartado ya sabemos todos que soy paloma y punto pues abrimos la solapa y mirar aquí va a un boxing total vamos a abrirlo y me voy a alejar para que no veáis nada a ver a ver a ver qué hay aquí oh dios mío qué bonito qué bonito ay me encanta me encanta me encanta me encanta es una preciosidad oh qué bonito qué bonito qué bonito me encanta es un es un desde que lo vi es el atardecer ya las luces encendidas todo nevado que hace mucho frío todas las las luces encendidas ahí todo el mundo en su casita ay no sé es como para mí es súper acogedor no sé me encanta llega el invierno qué bonito sí 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 me encanta me encanta lo tenemos que abrir 30 por 40 y bueno 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 esto es una maravilla una maravilla de verdad os digo es una pasada bueno os voy a enseñar primero los los hilos mirar qué preciosidad a las que os gusten los azules bueno como a mí que hay buena y me encantan todos los colores y yo soy de todo mirar que la organización de merezca es pues alucinante la verdad te viene ya con los numeritos ay mira que aquí que trae dos vale vale estos son iguales vale pero te trae dos mira qué chulo en vez de ponértelo aparte en bobina y tal pues te lo te lo ponen ya en el organizador y vale ves por eso los mandan de distintos colores porque los que son iguales pues son los mismos hilos y luego aquí tenemos del 1 al 10 mirar qué bonitos así los veis mejor mirar qué colores más preciosos qué chulo y aquí del 11 al 16 lo pongo así para que porque por aquí con el color a lo mejor del cartón no se ve no se ve también mirar qué brillo tiene estos son de mc mirar veis esto extraen dos porque claro evidentemente prácticamente todo va en esos tonos azules es que maravilla ay qué bonito y dentro viene la tela que es una una pasada de tela mirar qué color es un color café con leche clarito chulísimo mira voy a poner algo blanco de referencia a ver si tengo algo blanco por aquí a ver veis el color es un café con leche es va a llegar también es que es una pasada esta tela viene la aguja pues eso en ese color precioso mirar la medida así y aquí bueno es 30 por 40 lo que es el diseño está genial esto lo dejo aquí y a ver qué viene aquí bueno pues aquí siempre nos vienen otros diseños de Merezca la casa Merezca no he dicho nada me he emocionado tanto es de Merezca está hechos con hilos de MC y la casa es Sveigar vale mirar mirar aquí y veamos este los ciervos paisaje otoñal total preciosos también muy bonitos pero bueno mirar de cerca mirar qué colores ahí como que aquí veis aquí se ve como más clarito vale es como un atardecer bueno yo digo atardecer puede ser amanecer pero no yo quiero pensar que es amanecer o sea atardecer y ya la gente está en su casita recogida mirar qué tonos malvas por ahí ahí como un torreón qué chulo aquí todo el agua y medio congelada el puente qué bonito qué pasada de bonito me encanta me encanta y bueno pues aquí viene no va todo cubierto vale el cielo va toda esa parte va va sin hacer y creo que la tela es muy apropiada porque es como un atardecer ya esto se ve en estas sombras no es todavía blanquecino sino yo creo que va a quedar con esa tela muy muy bonito yo creo que va a quedar divino bueno y bueno el esquema que viene como en color pero como a mí me gusta no pintados los cuadros enteros mirar veis ahí veis un trozo y bueno pues que es una pasada que llevaba ya un tiempo yo desde detrás de este cuadro cuando os enseñe el otro ya os creo que os puse fotos de de lo que me gustaba y tal y y es una maravilla de verdad es una maravilla bueno pues aquí tenemos y aquí hay otra cosita que es son unos hilos de anchor con un dorado bueno los vamos a abrir mirar mirar qué bonito el dorado que suave o sea no tiene nada que ver a los dorados oh qué maravilla por dios nos podéis hacer una idea es súper suave hoy con esto se tiene que 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 bordar genial es ideal es ideal es ideal es tiene una suavidad de verdad que que no tiene nada que ver con otros metálicos que yo he probado y bueno aquí tenemos unos unos cuantos colores es de de anchor veis ahí viene la numeración de anchor ocho metros nos pone aquí se enfoca bien ocho metros mira están fabricados en hungría a bueno veis germán y en alemania o a húngaris será la ciudad no tengo que mirar bueno pone pone esto que cien por cien algodón que que son de aquí de la de la unión europea como yo digo vale y nada en la página podéis encontrar pues estos hilos a vuestra disposición los hilos anchor que son de una calidad excepcional mirar qué color más bonito este color es precioso este color es precioso es el 170 y bueno este me ha dejado anonadada o sea se pudiera tocar para que lo vierais es alucinante o sea nada que ver nada que ver con con otros hilos metalizados o sea nada que ver increíble el 300 increíble lo colocaré y en el paquetito también viene estas agujas de dmc que no son las normales son de 26 pero yo tengo las de dmc y estas es como agujas de oro y están vamos de oro que es que son doradas vamos mirar no sé si lo notáis bien ahí se ve bien que no son la típica plateada son de vamos es que es de oro pone 24 kilates aquí es el número 26 y vamos a ver si viene algo por aquí acero chapado en oro de 24 kilates guau qué guay vale mirad lo pone aquí por detrás ahí acero chapado en oro de 24 kilates y bueno me imagino que estas serán la caña de españa porque lo vienen cuatro y estas este es ya no sé el precio porque pues bueno me lo han enviado vale pero las tengo que probar y ya os iré comentando yo a ver las dmc me encantan y esta tela que es una maravilla mirar que tela más preciosa viene por un es como marmoleada qué bonita me encanta es una tela preciosísima y es una ida 16 no o 18 yo creo que es 18 esa ida 18 preciosa veis por este lado viene no es blanca es un como un blanco roto viene lisa no se ve el marmoleado mira la pongo así para que para que lo veáis vale por este lado viene lisa y por este la marmoleada estuve hablando el otro día con con alejandra y van a estar entrando un montón de telas nuevas y están unos precios increíbles así que meteros cuanto antes porque merece la pena y mucho vale tengo que probar estas agujas ya os contaré qué tal pero vamos en principio tienen una pinta excepcional estoy súper contenta madre mía este jolín pues que este me ha enamorado me ha enamorado totalmente bueno me despido vale muchos besitos que seáis muy felices que nadie ni nada ni nadie os borre una sonrisa de la cara y que os cuidéis mucho vale venga besitos adiós